Ya acabó el curso, pasámoslo genial, aprendemos a subir descansa, y sobre todo, pasámoslo bomba, 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 sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para binear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a manejar, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, bomba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba, 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 bomba No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Sube la mano y grita dos Sube la mano y grita dos No, no hay dos sin tres No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres Un, dos, tres, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un, dos, tres, te lo juro que no hay dos sin tres Sube la mano y grita dos Siempre gano y ya me acostumbré